de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de sobre el tema o sea no lo vamos a dejar porque recibo bastantes irregularidades comentaba hace rato que los funcionarios que manda el municipio para que vigilen las elecciones son gente que trabaja para ellos no puede ser juez y parte si exactamente entonces desde ese punto estamos viendo es una irregularidad mayor ese punto y también lo del padrón electoral que tantas veces le exigimos que no nos dieran no quisieron porque ellos mañosamente empadronaron gente unas semanas un mes antes empadronaron gente que no era de la colonia y eso también yo creo es considerado también un delito ¿los estudiantes pueden votar? ¿los estudiantes que rentan ahí en cinco señores? legalmente si tienen la credencial de elector con direcciones cinco señores si pueden votar pero sabemos que son personas que vienen y así como vienen así se va esta práctica fue un poquito antes de las elecciones a estas personas que están con grupos de universitarios los empadronan los llevan a votar pero son personas que no habitan realmente en cinco señores entonces se les permitió votar porque tenía su dirección cinco señores pero de acuerdo a la lista electoral no debieron haber votado estas personas entonces este es una es una cuestión un poco y un poco grave porque no son personas que habiten en cinco señores no y yo digo rentar porque de todos es sabido que la mayor parte de los estudiantes que ven ese lugar están ahí precisamente por la proximidad de de las escuelas de las universidades ¿verdad? así es sí precisamente es ese es el problema de que son personas que no entran en los censos porque tienen la facilidad de emigrar muy muy rápido ¿no? entonces precisamente se se valieron de esto para llevar a los a los estudiantes y para llevarlos a votar personas que yo de viva voz conozco que viven fuera de la colonia me los encontré ese día votando entonces realmente es es una práctica desleal esta porque únicamente los habitantes de cinco señores deben decidir el destino de la agencia de cinco señores ninguna persona externa debería estar metiendo las manos en este en esta elección digo no no hubo violencia pero si hubo unos mapaches muy grandes en estas elecciones sí afortunadamente no hubo violencia en el domingo el pasado domingo lo que se agradece mucho pero si la gente ya está muy enojada la la gente quiere que actuemos y que y que defendamos el voto que defendamos el voto y lo que estamos haciendo nos estamos uniendo los los tres de cuatro candidatos ex candidatos para que defendamos el el voto de nuestra gente la verdad la la agencia la población ya está harta de esta de estas irregularidades ya no se quieren callar de hecho ellos están haciendo una reunión nosotros no estamos metidos en esto quiero aclarar los tres candidatos no están metidos en hacer un este una asamblea porque la están manejando como asamblea quieren hacer una asamblea para para ver sobre este caso específico quieren checar pero es la misma población que está que está enojada no fíjate que en esta cantidad de denuncias que recibí me llegan dos fotografías una de ellas en la que se ve ustedes las van a ver a continuación en donde se ve al candidato de la planilla roja que me dicen ustedes se llama jesús daniel santos abaleta platicando con gente me dicen que es la persona que está de espaldas y que en ese momento pues estaba precisamente entregando recursos económicos a la gente que acudió a votar la otra fotografía corresponde precisamente al baile que se está anunciando y que va en honor de este individuo al que apodan el sombra este es un baile que se va a realizar ahorita les voy a dar bien la la fecha este pero que bueno dicen que se están utilizando recursos prácticamente del municipio para agradecerle a este hombre no sé quién sea el sombra ni qué papel haya jugado dentro de las elecciones pero dicen que es para para precisamente para agradecerle su su trabajo a favor de del candidato de la planilla roja es este esta fiesta va a ser el día veinticinco de marzo a partir de las nueve de la noche el cobre que están cobrando es de ciento cincuenta pesos y se va a realizar en las canchas de los conos de cinco señores ya le estoy haciendo difusión al al baile donde van a estar varios varios grupos que hay que hay de cierto en todo esto bueno sí sí hubo el el la convocatoria para el dicho baile pero me imagino que por este por porque vieron que la gente está enojada y vieron que se estaba armando esto de la de la reunión para para checar el mismo tema electoral el creo que lo cambiaron de sede no no estoy muy seguro ya no va a ser en los contos ya no vaya a los contos va a ser en candián y ahora va a ser en candián y si tengo conocimiento como como nos hemos estado movilizando los compañeros estos días y lo que también cuestionamos ante el municipio le digo bueno o sea no tienen ni una semana que terminaron las las elecciones y estás convocando a un a un baile pues el día 20 que dice 25 ok este y prácticamente le preguntábamos al municipio que quien había dado también porque se necesita un permiso para hacer ese tipo de este de bailes o sea que prácticamente te digo está favorecido el candidato está muy obvio muy muy es quién es el sombra sombra es un vecino de cinco señores que se dedica a la organización de la de la comparsa de cinco señores a bien 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 pues parece que tuvo un papel muy muy importante en esta en ese proceso electoral se habla también aquí de que se duplicó el voto a favor de de sabaleta me gustaría conocer un poquito quién es el candidato de la planilla roja nuevamente recurro a las denuncias que nos han hecho llegar nos hablan de que su familia durante años ha mantenido el control en la en la agencia municipal de cinco señores quién es este jesús daniel santo sabaleta a ver yo la verdad que no tengo el gusto de conocerlo a él personalmente ahí ahí profundamente como debería yo hacerlo para hablar de él pero si es si es sabido que el las personas de su familia han estado activamente en la política de cinco señores durante mucho tiempo su tío fue agente municipal de cinco señores y así han estado participando muy activos en la en la cuestión de la política de cinco señores la idea es que se mantenga ese círculo de poder en la agencia en el caso por ejemplo de javi y en caso mío desconozco el caso de omar nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes o sea él es comerciante yo también yo me dedico a otra cosa y es por eso que deseamos participar porque ya no queremos que el mismo círculo que ha estado en la agencia durante todos estos periodos permanezca eso no es una herencia familiar la agencia no es un no es un bien que se pueda heredar de generación y generación y por eso es que estamos aquí y por eso decidimos unirnos los tres cada uno tiene su diferente corriente eso no quiere decir que vayamos en conjunto como como un solo frente sino que cada quien tenemos corriente diferente pero en este caso estamos aquí defendiendo la legalidad defendiendo que la elección fue una elección bastante amañada y que no queremos eso para cinco señores aunque cada quien de nosotros tenga su tendencia su corriente estamos aquí únicamente defendiendo la cuestión de la legalidad eso es todo eso es todo así es el las campañas como fueron hubo o se notó digo a veces el recurso económico es lo que lo que falta sobre todo cuando no tienes el padrinazgo de un partido político de de alguien económicamente fuerte o por lo menos de algún funcionario como fueron las campañas de cada uno de ustedes empezamos contigo la verdad la campaña constó de 17 días fue constante fuimos bueno en mi caso fue casa por casa y juntando la gente buscando buscando el voto y darle a darle una visión de cómo serían las cosas si cambiaran del lugar no del lugar de que ya no sean las mismas personas porque en vez en vez de beneficiar a unas tantas se puede beneficiar de toda la agencia en mi caso yo creo que fue una contienda limpia no se atacó a nadie hicimos hicimos varias varios eventos el cual benefició muchos por ejemplo a niños hicimos hicimos este proyección de cine y y y pues así fue como como constó la la campaña de la planilla blanca perfecto vamos a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con nuestros invitados ex candidatos agente municipal de cinco señores antes de irnos auditorio le recuerdo que el grupo córcega automotriz le ofrece estrenar un peyo 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos solo en grupo córcega y las redes sociales instrumento importante de mvm televisión y por supuesto espacio ciudadano ahí aparecen las cuentas en el monitor de su televisor para que las considere son dos están a su disposición y a través de ellas también puede interactuar con nosotros propongan los temas que podamos traer aquí a espacio ciudadano canal 0 71 de isi vamos y regresamos